Primera jornada de El Brasileirao 2018 en Arena Corinthians, el campeón defensor Corinthians recibiendo la visita de Fluminense. Todos celebrando el inicio de un nuevo campeonato. Comenzaban las acciones con este remate de René Junior, minuto 13, tenía el espacio e intentó que se iba despiado de la portería de Julio César. Tres minutos después, Ángel Romero bajaba de pecho, zurdazo, se iba por un lado de la portería de Julio César. Un equipo de Corinthians que venía de celebrar también el título del Paulistao, que le ganaron en la final a Palmeiras. Jugada en el minuto 21 de Pedro, terminaba la pelota tranquilamente en las manos de Casio. Luego, minuto 22, Clayson intentaba con ese remate de fuera del área, también por encima de la portería de Julio César. Estaba muy buena la puntería de Corinthians, la primera mitad, tampoco de Richard. Minuto 45, esa pelota que se iba por encima de la portería. Llegamos al 46. Para ver esta jugada de Romero, el centro, el cabezazo de Rodriguinho. Excelente manera de marcar de Rodriguinho. Su primero del campeonato, anotó 4 en el Paulistown. Gran centro de Ángel Romero. Cabezazo al segundo palo de Rodriguinho para el 1 a 0. Así se fueron las acciones al descanso. En el segundo tiempo, gran comienzo de Fluminense porque empataron el partido. Aquí vemos la jugada, la pelota le va a llegar a Richard, que termina anotando justo frente a la portería de Casio. La jugada comenzó en este lateral de Ayrton Lucas. Aparecía Goum, luego Pedro y después es Richard quien la manda a guardar para el 1 a 1. Seguían los ataques de Fluminense. El ataque aquí de Ayrton Lucas. Su remate cruzado se iba apenas desviado. La portería de Casio. Sornosa le intentaba desde el tiro libre. Balón afuera. Comandaba Casio, de hecho, para el tiro de esquina. Ya tarde en el partido, minuto 83, Emerson Nashek ya dentro de la cancha. Lleva esa pelota hacia el área. Un desvío y afuera. No fue hasta el minuto 86. Vean ustedes la gran jugada de Corinthians. Grandes combinaciones. Michael Emerson Schilke. Nunca dio esa pelota por perdida. La mandó hacia el centro. Gran remate de Roderguiño. Es surda lo vence a Julio César. Fue su segundo gol de la tarde. Segundo gol de la temporada. Y el gol que le da la victoria a Corinthians en casa. Gran comienzo para el Timao. El campeón defensor del Brasileirao derrotando a Fluminense dos goles contra uno.